En un tiempo ya no me veréis, mas muy pronto estaré aquí. Los discípulos se hacen preguntas, no le entienden que quiere decir. Cristo sabe de su confusión, que entre ellos nunca entenderán. Les diré la palabra y dice en verdad, os digo en verdad. Vosotros lloraréis, el mundo cantará. Vosotros sufriréis tristezas y angosto cambiará. Las madres en el parto se angustian de dolor. Mas al dar a luz al niño se llenan de amor. Cuando pidáis al baño, él lo contenerá. Hasta ahora nada habéis pedido, mas nunca olvidar. Siempre junto a vosotros presente estaré. Pasa, díganme los hijos a mi reina, él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.